Muy bien, gracias. Una que nos la hace... ¿Puedo opinar sobre esa respuesta del doctor Galilea? Maestro, tienes la palabra. Sí, es que sí es bien importante precisar esa respuesta, porque compromiso neurológico severo puede ser una parálisis. Y compromiso neurológico severo, ya lo dije, es 3 sobre 5 o menos. Y entre esas dos cuestiones, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Un paciente que tiene 3 de 5 y el compromiso está estable, no es una emergencia. Un paciente que tiene una parálisis, un pie caído, una cauda, es una súper emergencia. Inclusive en medicina legal está tipificado la atención pronta de esos pacientes en menos de 48 horas. Pero un paciente con déficit 3 de 5 que está progresando todavía, también es una urgencia. Sobre todo si se asocia a otros síntomas. Y cualquier sea de la silla de montar, trastornos urinarios, etc. O sea, tiene todo un contexto más complejo que ponerlo así tan simple. Jorge, Jorge, ¿puedes decir un comentario? Hazlo, claro, presidente. Yo estoy de acuerdo con el Dr. Galilea que muchos se pueden resolver, pero el problema está en que en los casos que vienen con algún déficit neurológico o con dolor fuerte o con un problema neurológico y no mejoran. Al final, al cirujano se le puede acusar de no haber intervenido este paciente a tiempo. Cuando eso no es habitual, pero es un problema que muchos mejoran. Estoy de acuerdo con el Dr. Galilea. Muchos se mejoran, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con estos casos donde han tenido mala suerte, en que no han mejorado y seguramente van a ir a otro médico y les va a decir, ¡Uy, Dios mío! Tenían que haber operado y esto es una secuela. ¿Puedo opinar? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Algo? Jorge, yo creo que tú tienes razón, Jani. O sea, todas las demandas dependen de lo que hablen los colegas al lado. Pero yo estoy hablando claramente de que todos los casos hiperagugos con conproducción neurológica se pueden manejar de manera muy eficiente con un tratamiento conservador. Y dejando claramente establecido que si no mejora dentro de un plazo de X días que lo podemos congeniar con el paciente, es de una indicación operatoria. Yo no soy reumatólogo, yo soy cirujano y eso lo digo a los pacientes de entrada. Y eso te enfatiza mucho el valor de lo que tú le estás planteando. Sí, bueno, una cosa importante agregar ahí para completar el comentario es que hay un grupo de pacientes con esas características que tienen un peor riesgo y que se deben de atender con mayor prioridad. Pacientes con hernia de disco calcificada, pacientes con mayor del 50% de ocupación del canal, pacientes con canales estrechos globales pequeños y pacientes añosos y diabéticos son los peores escenarios y también se tienen que tomar mucho en cuenta en el árbol de decisiones. Muy bien, muy buena la pregunta y muy buena la discusión y la respuesta. Una pregunta para el doctor Nuno Neves, que se la hace su colega brasilero Edson Pulles, pero la voy a hacer en español. Dice, en casos de hernia de disco con inestabilidad ya demostrada en exámenes iniciales y con indicación de fijación, en esta época esos casos se dejarían para hacer solo la descompresión y en un segundo tiempo la instrumentación para hacer actualmente una cirugía menor y más rápida. ¿Qué opina, doctor Neves? Bueno, gracias. Es una cuestión complicada, pero descomprimir solo, vuelvo a lo mismo que estábamos discutiendo hace poco, que cuál es la sintomatología. Si es solo dolor, yo pienso que dolor es siempre controlable. Pacientes con dolor intractable, verdaderamente en mi carrera he visto muy poco. Y si hay inestabilidad, hacer ahora una descompresión, pues yo intentaría hacerlo mini-invasivo y hacerlo todo. Muy bien, muy clara. Una pregunta del doctor Diego Gándara dice para todos, pero yo se la transmito al doctor Álvaro Rochetti. Esta pregunta la esperábamos, si no yo la iba a hacer. Dice, ¿se limitaron o se redujeron la indicación de bloqueos con esteroides en el contexto de la pandemia? ¿Qué dice el doctor Rochetti? Yo no sé, Rochetti. Bueno, sí, yo creo que no. Nosotros lo hemos usado cuando está indicado. Algunos pacientes, como mostré, estuvieron indicados selectivamente y se les indicó para las hernias de disco transforaminales, los quitos arcosinoviales, los síndromes facetarios, pero solo en aquellos pacientes que estuvieran intensamente doloridos. Intensamente doloridos. La gran mayoría, la gran mayoría los tratamos en forma médico-kinésica con buen resultado. Ingresar a bloqueo, ya sea para hacer o ingresar a una sala intrahospitalaria, bajo tomografía, bajo pantalla, ya requiere algunas medidas más específicas que tenemos que tener cuidado. Cuando el dolor es intratable por medios físicos y medios terapéuticos adecuados y está indicado un bloqueo, creo que sigue estando indicado. Bueno, quiero ver algo que más que pregunta nos lo envía Iris Montes. Dice, excelentes ponencias. Las urgencias vitales deberían manejarse con todas las precauciones como paciente positivo. Concuerdo, concuerdo perfectamente. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo sobre esto que nos dice la doctora Iris Montes? Sí, yo quiero agregar que lamentablemente en la mayoría de los hospitales latinos no tenemos suficientes protecciones. Y por eso es que, insisto, no juguemos con la vida. Si en sus hospitales no tienen pruebas de COVID, si en sus hospitales no tienen suficientes mecanismos de protección seguros con especificaciones aprobadas por la FDA o por la Comité Europeo, etcétera, definitivamente no jueguen. Es un riesgo, es un riesgo. Tómenlo en cuenta. No solo el tratamiento del paciente, sino inclusive la estancia dentro de una unidad nosocomial. Creo que todos lo entendemos. Muy bien, José Antonio, gracias. Una pregunta de nuestro gran amigo y del Consejo del Asilaco del Comité Científico, el doctor Dismar de México. Dice, o la pregunta, ¿está justificado hacer TAC pulmonar a todo paciente que entre a quirófano en estos momentos? ¿Qué diría el doctor Rochetti? Sí. Nosotros no lo tenemos como protocolo. No lo tengo dentro de los protocolos. Nosotros estamos utilizando como protocolo el TES, nada más, no la TAC pulmonar. El doctor Nuno Neves, ¿qué diría? En ese momento no tenemos como protocolo utilizarlo. Sé que en Estados Unidos están haciendo mucho, pero no sé si eso aumenta la seguridad y se reduce la tasa de infecciones. Lo más importante es lo que dice el doctor Soriano, es tener protección y no arriesgar nunca. A mí me gustaría agregar que en algunos hospitales, especialmente en Europa, se está utilizando últimamente como prueba de rutina en ultrasonido torácico en la sala de urgencias. Que te lleva dos minutos y parece ser que tiene una gran sensibilidad. Y ahora están algunos estudiando esa posibilidad para pacientes quirúrgicos. Hacerles un ultrasonido de dos minutos, mandar la imagen por telemedicina al experto en ultrasonido y saber si tiene algún cambio infiltrativo extraño. Muy bien. El doctor Galilea, que es una pregunta muy interesante en Chile, ¿piensan lo mismo o están haciendo el TAC? Yo no sé si el costo-beneficio lo amerita. No se está haciendo. De acuerdo. Bueno, yo quiero leer aquí unos comentarios más que preguntas. Uy, perdón, perdón que se me, se me, se me, no. Uy, impecable, gracias. Ya, ya entro. A ver, dice, estos comentarios del doctor Calvache, incluso con resultado de prueba rápida de COVID negativo, se debe manejar el paciente como potencialmente infectado. El doctor Bernardo Sonsini dice, en mi ciudad, los test están por el momento solo autorizados a hacer a personas sintomáticas o con epidemiología positiva. Si el paciente no forma parte de ese grupo, solo le recomiendan cuarentena en su casa. Me parece bien hacer el test, pero aún no es posible. ¿Están de acuerdo o quiere alguno de ustedes comentar algo sobre eso? Pregunta para los que hacen mínima invasión. Ahí me puedo colocar. Dice, si durante la cirugía no logran el objetivo de liberación y extracción de la hernia discal, ¿qué conducta toman? Cirugía abierta, interrogado. Gracias, doctor Sergio Ramírez del Uruguay. Yo quisiera oír al doctor Soriano y yo sí aquí quiero dar mi opinión. La verdad de las cosas es que yo usualmente hago para ese tipo de casos de hernias grandes, accesos tubulares microquirúrgicos o asistidos por endoscopía. Pero no me ha tocado hasta ahora ningún caso en el que deba de abrir a un paciente por una razón como la que el doctor menciona. Por lo tanto, ya se comentó en las charlas. No es momento de experimentar, no es momento de inventar técnicas, no es momento de decir, ah, dijeron que la mínima invasión, vamos. Es momento de hacer exactamente lo que dominamos para garantizar un resultado. Y eso es bien importante. Entonces, por lo tanto, la respuesta es no he estado frente a un caso parecido al que describe el doctor. Bueno, yo, doctor Sergio Rodríguez, me permito aquí contestarle porque, pues, puedo decirles como este humildad que 27 años y más de 6.000 procedimientos con técnicas endoscópicas le permiten a uno hablar con propiedad. Y eso no quiere decir de que no estemos cerca, estamos por debajo de lo que mostró Soriano, del 10%. Nosotros tenemos menos, pero obviamente hay reoperaciones. Lo más importante es todo el planeamiento prequirúrgico de estos casos. Y ahí es donde uno tiene, primero, que ser muy honesto y decir, mi experiencia me da para hacer este procedimiento endoscópico o no. Segundo, ¿cuál es el mejor abordaje que debo hacer? No el que me diga la literatura, el que mi experiencia me lo ha enseñado. Es un abordaje foraminal, es un abordaje extraforaminal, es un abordaje interlaminar, es la combinación de los dos abordajes. Entonces, todo eso es lo que hace que uno en el preoperatorio lo haga muy bien para no ir a tener, llamemos, en el procedimiento quirúrgico, novedades y tener que, en un momento dado, que uno está haciendo el procedimiento con anestesia local, sedación o máximo un bloqueo, tener que convertir en algo, en una anestesia general, donde no está preparado nadie, ni el consentimiento, ni el paciente, ni la familia. Entonces, pienso que con esto se le respondió. A ver, dice el doctor Matías Pereira Duarte, ¿qué opinión tienen sobre una paciente de 65 años con una asiática y un déficit 3 sobre 5 de L5 izquierdo por la progresión de una metástasis de cáncer hepático a nivel de L5? El doctor Matías es de la Argentina. Entonces, se sale un poquitico del tema, pero es válido la pregunta. ¿Quién la quisiera contestar? ¿Doctor Soriano o el doctor Neves? Como dijo el doctor Ramírez, estamos fuera de foco, pero allí aplican exactamente los mismos criterios que hablamos hace rato de compresión. Si tiene el paciente un déficit neurológico severo, si tiene una parálisis de un nervio, si tiene un dolor grave que no mejora, es una indicación formal para hacer una resección mínimamente invasiva de ese tumor tubular, una resección tubular. Y, obviamente, tiene que pasar por una estratificación oncológica. Hay muchas escalas que se tienen que aplicar antes de decidir el tratamiento y tienen que ver con el tipo de cáncer, con la sobrevida que tiene en ese estadio del cáncer el paciente y con la calidad de vida, con el Karnowski y con si es rayosensible o quimiosensible o no y, por último, con la supervivencia de vida, la expectativa de vida. O sea, es un caso complejo, pero el punto es, llegado a la situación donde se decida que es candidato a cirugía, la cirugía mínimamente invasiva es lo ideal para esos pacientes. ¿Puedo añadir algo? ¡Claro! Sí, la única cosa es lo que está... Sí, estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Soriano. La única cosa que diría es que es muy importante ver si tenemos opciones quirúrgicas que sean menos invasivas, mismo que no sean la solución definitiva que en ese momento una cirugía oncológica puede que sea demasiado en la situación actual. Entonces, hacer algo temporario y una vez, dentro de dos, tres meses, hacer algo que sea definitivo si necesario. Muy bien. Pero depende del caso, ¿eh? Justo dos segundos aprovecho para rematar lo que dijo Neves, matar el gol. Precisamente hay unas nuevas técnicas mínimamente invasivas para ese objetivo en particular que planteaste y se llaman cirugías de separación tumoral. Es aliviar la comprensión para que el oncólogo y todas las estrategias que sigan ellos las decidan y las... Una pregunta muy específica, pero muy sencilla, pero muy práctica al Dr. Soriano, pero si alguno de los demás que está ahí, que son profesores, quiere contestarla, me gustaría. Dice, una pregunta al Dr. Soriano, ¿cómo usted cree que esta situación, específicamente la del COVID, afectará al desarrollo del entrenamiento de los residentes? Creo que esa pregunta que dice Jorjito Sencilla, me recordó cuando tu maestro de matemáticas te dice, vas a hacer el examen y no te preocupes, porque va a estar sencillo y después sales apaleado, ¿no? Del punto es, es una pregunta bien importante. Creo que después de esta pandemia, lo que creo que va a pasar es que van a mejorar los procesos educativos. Hoy veo a mucha gente preocupada por generar plataformas electrónicas educativas, por generar true trainers para evitar el riesgo sanitario de contaminación con especímenes cadavéricos. Veo que todos nos estamos acostumbrando, todos los que no estábamos tan acostumbrados a estar todos los días en comunicación virtual. Y yo creo que esto va a traer bondades. Sí entiendo que es un paréntesis en la práctica quirúrgica, especialmente de la gente joven, está ávida por operar. Pero estoy seguro que será recompensado con un nuevo modelo de educación en el mundo para todos. No sé si contesté adecuadamente. Muy bien. ¿Alguno de los que está allá quiere? Sí, sí, posible. Claro. Sí, diré algo aquí en Portugal. Pues para nosotros, lo que ha pasado en algunos hospitales, los residentes han cambiado de ortopedía y mientras están en la fase más grave, están ayudando en las alas de COVID. Entonces, para ellos, presupone que su formación como residentes de ortopedía o neurocirugía está un poco limitada. Además, las indicaciones son cirugías hechas por especialistas y no con residentes. Entonces, una vez más, como entrenamiento quirúrgico, también están teniendo problemas. Y además de eso, los exámenes que deberían ser ahora han sido retardados hasta el final del año, donde no sabemos para esos residentes hay un problema. Pero como dice el doctor Soriano, estamos utilizando mucho las plataformas electrónicas, hacemos reuniones con Zoom, con Teams, hacemos planes de formación también en esas plataformas y pienso que es algo que viene y que va a mejorar mucho en el futuro la formación de los residentes. Y no se te caiga mi tesoro. Bueno, muy bien. Una pregunta también muy interesante para el doctor Galilea, que dice, pensando en optimizar recursos, del doctor Fabricio Aguilar, perdón, pensando en optimizar recursos, ¿qué procedimiento es menos costoso en un paciente en quien la cirugía es la única alternativa? Este doctor Aguilar es del Ecuador. ¿Qué nos diría ahí, profesor? Si la cirugía es la única alternativa, es que se hace la operación. Ahora, obviamente que cuando uno ve los costos que implica un tratamiento conservador como el que vimos, versus el valor de una cirugía, es inmensamente menor el conservador. Y la tasa de fracaso depende mucho de cómo se haga el tratamiento conservador. En nuestra misma institución tenemos dos grupos. Uno que cree a pie juntilla en el tratamiento conservador y otro que lo hace porque es la norma de la institución. Y la tasa de resultados buenos y malos del tratamiento conservador entre los dos grupos es radicalmente distinto haciendo lo mismo. Pero respondiendo directamente a la pregunta, obviamente que el tratamiento conservador es muchísimo más barato. De acuerdo. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Sí. ¿Puedo opinar? Ha habido trabajos en el pasado, específicamente para hernia de disco, sobre el costo-beneficio de los diferentes tratamientos. Y yo, evidentemente, yo también soy una persona que piensa que a veces la medicina basada en la evidencia tiene sus sesgos porque depende de quién la haga y todo. Pero muchos de esos trabajos han demostrado que cuando tú dejas a un paciente con dolor durante mucho tiempo, cuesta mucho más caro que cuando lo tratas en el momento apropiado. O sea, no es así. Si comparamos costos económicos de tratamientos conservadores versus endoscopía, por ejemplo, es más barata la endoscopía. Perdóname que te diga eso. Y segundo, entre todas las opciones quirúrgicas, definitivamente, hoy por hoy, la más barata es endoscopía. Eso está estudiado con ese foco así. El costo económico de la cirugía endoscópica versus otras modalidades. No sé si eso aporte algo a la pregunta. Perdón, yo no estoy de acuerdo con eso. O dirá eso. Porque todos esos trabajos que indican de mantener a un paciente a largo tiempo con dolor, eso significa o que no se está haciendo el tratamiento ortopédico en forma adecuada o que tiene indicación operatoria. Pero el concepto del tratamiento observador es que mantenga o que haga que el tiempo de dolor sea igualmente corto o muy semejante al de la cirugía. Si no, no tiene sentido. Yo como moderador quiero opinar un poquitico sobre esto. Y lo primero que quiero decir es hablemos ya al paciente que toca quirúrgico cuál es el procedimiento que menos vale. Yo parto de un hecho que la cirugía nunca se acaba cuando uno coloca el último punto. La cirugía se acaba cuando el paciente vuelve a ser integralmente el mismo ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de la recuperación y la necesidad alguien lo paga. Está demostrado y por lo menos en estadísticas americanas de Estados Unidos que del costo total del manejo de un paciente con un problema de espalda las dos terceras partes le corresponden a lo que se llama incapacidades. Y una tercera parte costo médico y el costo de lo que llamamos exámenes y los costos del paciente. Por esa razón la cirugía endoscópica no solamente en lo que vale en la parte quirúrgica sino en rehabilitación y recuperación porque son los que más rápido se reintegran yo diría que es el procedimiento más barato para cualquier sistema de salud público o privado para un paciente con una patología quirúrgica. Continuemos. Hay una pregunta muy interesante que se la voy a dejar al doctor Neves del doctor Diego Campoverde. Una hernia postraumática con hiperalgesia se le maneja quirúrgicamente de forma emergente y la pregunta es ¿se puede con raquidia si es lumbar baja interrogado ¿se podría manejar casi ambulatorio es decir cuando he ido a casa el mismo día? ¿Qué dice el doctor Neves? Pues yo para las hernias fiscales la mayoría las hago en ambulatorio entonces para mí sí claramente sí. Muy bien. miren llevamos exactamente una hora y diez minutos de este webinar hay varias preguntas muy interesantes les parece si lo prolongamos quince minutos más yo creo que todo el mundo está aprovechando mucho esto para seguir haciendo las preguntas que hay entonces una pregunta del doctor Wilson Muñoz específica para el doctor Galilea ¿qué tiempo esperaría en un paciente con hernia de disco y sintomatología dolorosa sin mejoría antes de llevarlo a cirugía? Lo menos posible el problema está en qué tratamiento médico fue el que se hizo partamos por ahí si el tratamiento está médico está bien hecho va a responder en un tiempo corto si el tratamiento médico está mal hecho se va a demorar meses y vamos a esperar la evolución espontánea de la enfermedad en realidad obviamente que mientras menos esperemos para llevarlo a cirugía a un paciente con dolor mejor pero si uno va a la literatura son tres semanas de tratamiento médico ahora si ustedes han tenido una ciática aguda un dolor agudo aguantar tres semanas de tratamiento médico inefectivo quien lo aguanta por eso que vuelvo a través el tratamiento médico es altamente efectivo si está bien hecho con los parámetros que yo les di un comentario más que pregunta del doctor Castelán yo creo que estamos de acuerdo que si hay que hacerle firmar un consentimiento a un paciente en riesgo de COVID pero que es importante llevarlo al quirófano yo creo que todos estamos de acuerdo en que él tiene que firmar un consentimiento muy claro y muy específico sobre todos los riesgos vamos a ver esta pregunta del doctor André Jorge si profesor Jani cuenta habla yo creo que el consentimiento estamos todos cambiándolo y lo más importante que es que el paciente si está en negativo o está en la fase de incubación y luego aparece después que lo tiene es un problema lo cual hay que si es urgente y no hay más remedio el paciente y la familia y todo el mundo acepta la cirugía reflejar que puede en este ingreso coger el virus yo lo pondría yo lo pondría ¿por qué? porque sobre todo los pacientes con bajas defensas pacientes como el caso que han presentado antes con un tumor que suelen tener algún tratamiento después de radioterapia de esto que bajan la defensa pueden coger fácilmente la infección con el virus lo cual al final el paciente dice que no me han advertido además éticamente hay que advertirlo un paciente ingresa hay que advertirle como cualquier persona sanitario que está con él que lo puede coger y por qué no va a coger el paciente lo cual hay que decirle en el consentimiento que sí que es posible hay una posibilidad seria de que pueda coger el virus de acuerdo bueno ya casi vamos terminando hay una pregunta que hice del doctor André para todos vamos a ver dice se conoce el riesgo de contagio actual en quirófano por COVID-19 en pacientes que se operan de cirugía espinal sin importar si la cirugía es de urgencia o no interrogado en caso de ser afirmativo de cuánto es y hablando del riesgo de forma bilateral para un equipo médico y para el paciente entonces entendiendo bien la pregunta es que en pacientes que se operan de cirugía espinal sin importar si es de urgencia o no que si se conoce el riesgo de contagio actual por el COVID-19 en el quirófano ¿qué respuestas tienen todos los ponentes del día de hoy? definitivamente definitivamente no se conoce no está escrito pero en Italia el 14% del personal médico está infectado en el gremio neuroquirúrgico mundial llevamos más de 20 neurocirujanos fallecidos por el COVID-19 y en Latinoamérica ya llevamos como recuerdo cuatro uno de Estados Unidos uno de Ecuador uno de Argentina y uno de Paraguay o sea no se conoce pero sí se mueren en España hay más de 30.000 trabajadores en sanidad donde incluyen médicos y enfermeras que han cogido el virus más de 30.000 y médicos sí que hay unos cuantos cirujanos sobre todo hay unos cuantos y me gustaría me gustaría enfatizar que el único que el vehículo de infección no necesariamente es el paciente tómenlo en cuenta no es eso lo que comentaba hace un rato el hecho de pisar un osocomio te pone en un riesgo diferente que a todas las demás personas por razones obvias no es nada más el paciente ¿alguien más quiere opinar sobre esto? el doctor Galilea el doctor bueno quiero decirles algo que no hay más preguntas quiero dar unas palabras y por último me gustaría que nuestro presidente de la Silaco el doctor Hany haga el encerramiento de este grande webinar que tuvimos en el día de hoy que me gustaría si ahorita Ana o Federico nos dan el número exacto de participantes yo como coordinador me siento más que satisfecho porque creo que los objetivos de este webinar se cumplieron nuestra integración académico-científica oír de los expertos de cada región o país o país sus experiencias todo esto desde el punto de vista cultural socioeconómico académico-científico cómo lo podemos adaptar y llevar a cada una de nuestras regiones de ciudades de hospitales públicos o privados donde todos todos trabajamos que buscamos solamente algo y ese era el tema del día de hoy cómo le damos al paciente calidad de vida calidad de vida se llama vivir sin dolor con el procedimiento que más conozcamos que más manejemos que nos dé más seguridad a nosotros como cirujano y al paciente desde lo que habló el doctor Rochetti la excelente presentación de Eugenio el doctor Neves y José Antonio con la parte quirúrgica obviamente con el enfoque de mínima invasión se le dio oportunidad a que todos los participantes que quisieran hicieran sus preguntas y creo que se les fue respondida de la forma más honesta y con el mayor conocimiento académico científico pienso que hoy y con el webinar pasado la Silaco está dando un paso muy grande en Ibero Latinoamérica de integrarnos y de decir ahí estamos para todos ayudarnos gracias a la junta directiva en cabeza de nuestro gran amigo Jani y todo el grupo de colaboradores Jaime Moyano primer vicepresidente doctor José Antonio Soriano segundo vicepresidente Rafa González nuestro secretario que está en Madrid por ahí lo vi me imagino que todavía estará y todo ese gran comité científico quien lo ha venido coordinando no quiere decir que los demás porque todos han aportado Ratko para la escogencia de los temas la escogencia de los ponentes y el tiempo creo que necesario para las preguntas que se han hecho entonces no me queda más que un agradecimiento a todos los asistentes porque sin ellos no habrían estas reuniones porque sentarnos cuatro o cinco personas a decirnos lo que ya nos hemos oído en varias partes no tiene validez es para ahorita quiero saber exactamente pero estoy seguro que pasamos los tres ¿cuántos? no sé nada Anita tenemos datos exactos de cuántos participantes bueno más tarde lo tenemos con esto si más menos 260 activos todo el todo el tiempo gracias rasco 260 activos yo pienso que es muy buen número de todos los países del continente ibero latinoamericano muchas 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 gracias nuevamente y quisiera presidente Jani que usted nos dé unas palabritas finales y cierre este gran webinar muchas muchas gracias amigo Jorge primero agradecer a todos los ponentes por los excelentes trabajos y su tiempo de presentación magnífica todos ellos agradecer a ti Jorge porque has dirigido muy bien el tema con claridad y sobre todo a los asistentes a los que también se han sumado a este webinar está hecho para ellos con sus preguntas activas también hemos aprendido también algo y a los que han hecho posible este webinar a los que lo van a hacer en el futuro al comité científico a la junta directiva a Ana y a Federico sobre todo en la parte técnica esperemos mejorar la conexión a la próxima webinar intentaremos hacerlo mejor estamos empezando y nos comprometemos a hacerlo mucho mejor la conexión para no perder el tiempo y por último os invito al próximo webinar que vamos a hacer sobre fractura estallido el último sábado del mes a la misma hora todos los sábados a la misma hora vamos a intentar hacer un webinar y el próximo sábado va a ser sobre fractura estallido así que muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar gracias muchas gracias 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 gracias